Buenos días, bienvenidos a todos a esta charla mensual del mes de junio en la Cámara Americana de Comercio en Panamá. La charla de hoy es liderada por mi persona, Chair del Comité de Comercio e Inversiones de AMCHA en Panamá y el Comité de Energía. Adelante, Aristides. Gracias, gracias. Estaba hablando solo por un buen rato ahí. Luis, muchas gracias. Contento de estar acá con este comité en conjunto, con el de inversiones. Un tema muy relevante el día de hoy. Creo que para ponerlo en contexto para todos, quizás muchos cuando escuchamos el hub de Panamá, el hub de las Américas, nos sentimos muy orgullosos. Y el tema de hub energético, si bien es cierto, es un concepto nuevo que se ha empezado a escuchar y de hecho está en el documento de transición energética recientemente aprobado por la Secretaría de Energía. Vamos a poder ver el día de hoy, que es un tema que tiene mucha historia. Desde que se creó el canal, hemos sido un hub, un hub no solamente logístico, sino también un hub energético para poder abastecer de combustibles a los diferentes barcos que han pasado por acá. Así que hemos traído a la persona correcta. Hemos traído a Carl von Lindemann, que trabaja con BOPAC, quien nos va a dar una perspectiva mucho más amplia del hub energético que es hoy y el potencial que tiene hacia el futuro. Y esto, cómo se puede capitalizar desde la perspectiva de recuperación económica. No solamente somos hub, sino también la cantidad de inversiones que involucra este tipo de hub también va a favorecer o favorece mucho a lo que es la recuperación económica ahora después de COVID. Así que dejo a Carl y muchas gracias a todos por asistir. Hola, mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Voy a compartirles mi pantalla para empezar de una vez. Durante el día de hoy, tocaremos los siguientes puntos. Primero, una breve introducción de BOPAC. La historia de Panamá como hub energético. El desarrollo del hub energético en el siglo XXI. Las inversiones en los últimos 20 años. Las terminales de zona libre de petróleo de Panamá hoy en día. Combustible es energía. Flujo de combustibles a Panamá. Efecto multiplicador del mercado. ¿En qué se traduce? Oportunidades para ampliar el hub energético. Estrategias de BOPAC para la transición energética. E inversión de BOPAC en Panamá. BOPAC es una compañía moderna, la compañía moderna, la compañía de infraestructura de tanque en el mundo. Estamos buscando un crecimiento sustentable y dedicados a un futuro saludable de continua expansión. Pero tenemos un pasado fascinante, también. Nuestra historia va a volver a 1616, cuando la compañía que se convirtió BOPAC Offered storage and related services to trading companies, such as the famous Dutch East Indies Company. These traders were bringing coffee, tea and spices to the Netherlands. Valuable goods that had to be stored and redistributed to other parts of the country and beyond. From the start, BOPAC's ancestors concentrated on providing service, facilitating the rapid growth of the Dutch economy. And during the economic boom after the Second World War, the company was vital to the restoration of the economy. What followed was a period of further growth and of international expansion. Around 1990, BOPAC received the Royal Designation from Her Majesty the Queen of the Netherlands. Much has changed in those 400 years, but our service, orientation, customer focus and the unequaled experience in storage and transshipment provide us with all the strength needed to play an important role in the future. Connecting the past with the future, it's what we have been doing since 1616. Ahora empezaremos con la historia de Panamá como hub energético y quiénes lo componen. La historia de Panamá como hub energético es muy interesante. Empieza ya por los años 1900 y la construcción de las dos primeras terminales, Balboa y Monjoc. Panamá fue un hub energético mucho antes de que los lectores de este documento nacieran. Las primeras terminales de combustible de Panamá fueron construidas en 1912 y 1920, conocidas como Balboa y Monjoc. El gobierno de los Estados Unidos construyó las facilidades, muelles y sistemas de transferencia. Posteriormente dio en concesiones tierras de empresas como California, West India, Old Companies y otras para la construcción y almacenamiento. El precio del barril de Puyloy era aproximadamente de un dólar. Para 1916 se movieron 3 millones de barriles en 400 naves hacia Panamá. Para los años 1940 se construyeron las terminales de Raijani. Para la Segunda Guerra Mundial, los tanques de Balboa y Monjoc representaban un riesgo por su exposición a posibles ataques. Adicionalmente, por la necesidad estratégica de suministro de combustible para la Marina de los Estados Unidos, decidieron construir dos terminales con tanques soterrados para proteger las reservas estratégicas. Por esta razón, el gobierno de los Estados Unidos desarrolló la finca de tanques de Raijani en el Pacífico y la de Gatún en el Atlántico. Para esta misma época, en los años 40, se da la interconexión energética entre el Atlántico y el Pacífico. Motivados por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos impulsó la construcción de la primera tubería transsísmica de Panamá, conectando las terminales de Raijani y Gatún. La tubería tenía una longitud de 33 millas de largo que empezaron a operar en abril de 1943. Para 1944, la infraestructura era capaz de manejar unos 265.000 barriles diarios de fuel oil, 47.000 barriles diarios de diésel, 60.000 barriles diarios de gasolina. Eventualmente, todas las terminales del Atlántico y Pacífico fueron interconectadas. Continuando la historia de cómo Panamá se ha ido desarrollando como un hub energético, podemos relatar la creación de la refinería de Panamá, que fue construida en 1962 bajo el nombre de National Booth Carrier and Continental Oil Company. En 1971 a 1973, Texaco adquiere las acciones de las instalaciones. En el 2000, Texaco y Chagrón se unen a nivel internacional. En el 2002, cesan las operaciones de refinación de petróleo y empieza a operar como terminal de combustible. Con la eliminación de la protección arancelaria que incentivaba la producción de la refinería nacional, empieza la importación de productos por parte de diferentes jugadores del mercado. Y así empieza otra etapa de nuestro joven energético. Para 1970, nuevamente Panamá cruza el mismo conectando los océanos. Petroterminales de Panamá inicia a finales de los años 70 como puente para transitar productos de Alaska a la costa este de los Estados Unidos, Pacífico al Atlántico. Debido al cambio con los flujos de crudo, en el 2008 se cambia la dirección del Atlántico al Pacífico. PTP es considerada una de las primeras asociaciones públicos privadas de Panamá. Actualmente PTP cuenta con una capacidad de 14.6 millones de barreras de almacenamiento en sus terminales del Atlántico y el Pacífico. Y es un punto estratégico para el trasiego de crudo a nivel mundial. En los próximos slides hablaremos un poco de las terminales de combustible donde llega todo el producto por acceso marítimo. Hablaremos de la terminal de combustible que tiene el aeropuerto de Panamá y la terminal de gas natural. El segundo boom energético ocurrió en el siglo XXI. A partir del 2000, muchas terminales fueron desarrolladas para el mercado marítimo, especialmente en vistas del crecimiento del sector de búnker para el suministro a las naves. Las primeras inversiones ocurrieron por el año 2002 en el Pacífico. Fue una de las pioneras, la empresa Decal, quien hizo sus primeras instalaciones a un costo estimado de 35 millones de dólares. Después tuvo una expansión, una fase 2 en el 2010, por un valor de 95 millones de dólares. Al igual que en el Pacífico, el Atlántico comenzó a desarrollarse. La terminal de Petroport en el Atlántico ya había empezado a operar como gas LPG desde 1996, pero construyó una facilidad para búnker en el 2006, que se conocía como Petro Búnker. Esa terminal posteriormente fue vendida y ahora es la terminal de Puma en el 2018. Su conversión a Puma fue básicamente para combustibles limpios, para el suministro del mercado doméstico, y se estima que la inversión fue de unos 80 millones de dólares. Coasa fue otra terminal que fue construida para el 2008. Posteriormente, Oil Tanking, una empresa internacional de almacenamiento, obtiene Coasa en el 2011 y realiza una expansión para el 2012. Melones, en el Pacífico por su parte, hace una enorme inversión de 100 millones de dólares e inicia operaciones en el 2013, con una terminal de alto calado y con una capacidad de atraque de barcos hasta de 110 mil toneladas. En el 2016, Telfer Tanks en el Atlántico hace otra inversión de 120 millones de dólares, con un muelle también capaz de recibir barcos hasta 110 mil toneladas, mayormente dedicado para el mercado de combustible doméstico, pero también con facilidades para distribuir combustible a las naves que transitan el canal. Por último, BOPAC Panamá realiza una inversión de 160 millones de dólares e inicia operaciones en el 2019, agregando 2.25 millones de barriles de almacenamiento, 1.5 millones dedicados al mercado marítimo y el resto para el mercado terrestre. La primera terminal de gas natural de Panamá marca un hito en la transición energética de nuestro país. Somos los primeros en Centroamérica en tener una facilidad de gas natural. Inversiones Bahía y AES Corporation construyó la primera planta de generación de energía a base de gas natural de 381 megawatts y la primera terminal de recepción de gas natural licuado en Panamá y Centroamérica, AES Colombo. Con una inversión de 1.150 millones de dólares y en un tiempo récord de 27 meses se inauguró en el agosto del 2018 la primera planta de energía a base de gas natural y la primera terminal de recepción de gas natural en Panamá y en Centroamérica. Pocos saben que el aeropuerto nacional de Panamá tiene una zona libre de petróleo pero es de primordial importancia. CLH es la operadora hoy en día. CLH inició sus operaciones en Panamá en el año 2018 a pesar de que el aeropuerto no se parece al resto de las zonas libres de Panamá principalmente por el hecho que solo tiene interconexión terrestre es una zona libre de petróleo de principal importancia en el desarrollo del hub logístico y energético de Panamá. Nosotros como centro de transbordo nos hemos convertido en un punto importante para toda la región. Como bien hemos detallado a través de los últimos slides Panamá fue un punto importante de inversión en los últimos 20 años desde las construcciones de las nuevas terminales que hemos comentado hasta las transformaciones masivas que han ocurrido en las terminales existentes. Patsa, Petroamérica, Terminales S.A. que era antiguamente la terminal de Rotman a Reyhan para el año 2000 modificó sus instalaciones para manejar combustibles limpios en ese momento como aliado estratégico de ESO Standard Oil. Para el 2014 amplió su capacidad de almacenaje para incorporar 400.000 barriles de jet a sus instalaciones. La antigua refinería de Panamá hizo una reestructuración para convertirse en una gran terminal de almacenamiento construyendo nuevos tanques y modificando otros para lograr abastecer el mercado de Panamá de manera eficiente. No podemos dejar a un lado que todas estas inversiones inherentemente vinculadas con el desarrollo de muelles y facilidades de acopio para el recibo de combustible. En mi opinión, de manera conservadora, las inversiones de las zonas libres de petróleo de Panamá han excedido los 2.500 millones de dólares en los últimos 20 años y continúa creciendo. Ahora les daremos un breve recorrido por las zonas libres de petróleo de Panamá. ¡Gracias! 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 Un 36% fue dedicado al combustible terrestre y doméstico del país. Un 14% fue reexportado a otras regiones y quedó algo de inventario, alrededor de un 7%. Las principales fuentes de suministro son Norteamérica, Suramérica, las Islas del Caribe, el norte de Europa y así como se detallan en el listado. Lo importante es que la única forma de suministrar el país es vía marítima. Por lo tanto, nuestras principales fuentes de suministro provienen de las terminales de combustible que están estratégicamente ubicadas en ambos lados del canal. El mercado de búnker de Panamá es un mercado de suma importancia para el sector marítimo, debido a que muchas de las embarcaciones que transitan el canal requieren tomar combustible en Panamá. Panamá es considerado uno de los principales puertos del mundo de despacho de combustible, sin embargo, no tiene refinería, por lo tanto, todos los productos que son vendidos son importados vía marítima y distribuidos de las diferentes terminales de combustible construidas alrededor de las ambas costas del canal. El mercado de búnker ha crecido a través de los últimos años exponencialmente en el Pacífico, especialmente después de la expansión del canal en el 2016. Vimos un crecimiento de alrededor del 8%. El Atlántico ha crecido en menor medida, aproximadamente 3% anual. Sin embargo, el mercado total ha alcanzado hasta los 35 millones de barriles en 2019. Este fue un punto pico, producto de algunas condiciones excepcionales del mercado, que fue la transición de combustibles de alto azufre a combustibles de bajo azufre, lo que requirió algunos movimientos adicionales en el mercado para poder preparar los tanques para la nueva transición. La normalización de este mercado se estima que seguirá creciendo en la misma medida que venía creciendo a través de los últimos 5 a 10 años. Lo importante es que existan las facilidades y la logística necesaria para ser competitivos en un mercado como este. Otro dato interesante de nuestro joven energético es, por ejemplo, que en el 2019, antes de la pandemia, el aeropuerto recibió 240 millones de galones de jet. En el 2020, más de 115 millones de barriles de crudo atravesaron Panamá por la tubería IPTP. Y el canal sigue siendo el puente de suministro de toda clase de combustibles que en su mayoría viajan de la costa este de Atlántico hacia el Pacífico en dirección a Asia. Como mencionamos antes, Panamá es el puente energético del mundo. En el 2020, el canal vio pasar 2,067 barcos quimiqueros, 1,305 barcos de LPG, 712 barcos de crudo y de productos y 419 barcos de LNG que han suministrado en diferentes regiones del mundo pasando por nuestro canal. Muy bien. ¿Por qué es importante de todo esto? ¿Y en qué se traduce? Bueno, nuestro país recibe, como dijimos, 70 millones de barriles. Eso significa que aproximadamente 230 barcos tienen que venir a Panamá a suministrar el combustible que requerimos para las diferentes actividades. De esos combustibles, unos 30 millones que van para el mercado de búnker generan un movimiento de aproximadamente 4,500 entregas por barcaza. Y del mercado doméstico, que son aproximadamente 25 millones de barriles, se generan unos 131,500 camiones que van a entregar combustible alrededor de todo Panamá. Esto es, claro, un efecto de cómo el combustible se convierte en energía a través del transporte terrestre, el transporte marino, el transporte aéreo, la generación eléctrica, la generación para la industria y construcción. Pero lo más importante es que esto se traduce en fuentes de empleo, crecimiento del producto interno bruto y el desarrollo de los nuevos negocios. Ese es el efecto para nuestra sociedad. Muy bien, hemos hablado de la historia de Panamá como hop energético y la importancia que tiene para nuestro país. Pero, ¿qué oportunidades tenemos para ampliar el hop energético? Bueno, la industria ha estado trabajando, por ejemplo, con la Secretaría Nacional de Energía, en hacer algunos ajustes en el decreto 36 de hidrocarburos que regula las zonas libres de petróleo, porque el decreto 36 fue diseñado para el control del mercado de suministro doméstico, más no para el mercado de importación y reexportación, productos que no entran al territorio fiscal de Panamá. Y para poder ser más competitivos, debemos ser más similares a países como Bahamas, Freeport o como St. Croix, donde tienen terminales de combustible donde los productos entran y salen con mayor flexibilidad. Y bueno, gracias a esto y el trabajo que se ha hecho con Secretaría, hemos avanzado en algunas propuestas que consideramos que podrán mejorar esta actividad. La otra parte que debemos tomar en consideración es el desarrollo de las nuevas energías y continuar en el enfoque de que nuestro mundo está cambiando y que tenemos que adaptar nuestras terminales a estas nuevas energías. Por otro lado, el negocio de Bunker seguirá siendo un negocio de primordial importancia para nuestro país, especialmente para el sector marítimo, y debemos darle el apoyo necesario para seguirlo desarrollando. Uno de los temas más discutidos han sido la necesidad de la creación de nuevas áreas de anclaje, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, para poder brindarle el suministro a las naves. Y esto se ha venido trabajando tanto con la Autoridad Marítima de Panamá y con el Canal de Panamá en posibles áreas de fondeo. Otra es desarrollar las terminales como hub para suplir mercados como Asia. Así como mencionamos antes, algunos países del Caribe consolidan productos de diferentes regiones y son reexportados a Asia. Como hemos dicho en esta presentación, muchos de los productos que transitan, de los combustibles que transitan Panamá, van hacia el mercado de Asia. Y existen oportunidades para el almacenamiento, manejo y distribución de algunos de estos productos en ciertos momentos, dado las situaciones de mercado. Es definitivo y necesario trazar un plan de sostenibilidad integral. Continuar invirtiendo en infraestructura para los commodities, para los productos como los combustibles. La escala es el secreto. Entre mayores el volumen, menores el costo unitario para los usuarios. Por lo tanto, tenemos que crecer para que podamos ser más atractivos que otros puertos alrededor del mundo. No hay que dejar atrás la calidad y el servicio. Acoplarse a los estándares de las grandes empresas para ser el lugar de preferencia de las petroleras y de otros jugadores del mercado. Y poner como prioridad la logística, porque al final Panamá es un país de logística. Lo que ofrecemos es servicio. Puedo decir con orgullo que trabajo para una empresa que está fascinada por la transición energética y muy enfocada en la búsqueda de soluciones. BOPAC se enfocará en tres soluciones principales para la transición energética. Primera, el hidrógeno. BOPAC está analizando muy de cerca el hidrógeno licuado, que es comparable al gas natural, al GLNG. Puede enviarse y almacenarse, pero es una solución que requiere mucho capital y debe estar extremadamente fría, lo que requiere mucha energía. Otra opción que se está analizando es el amoníaco. Es un producto que contiene mucho hidrógeno y que puede enviarse y almacenarse. BOPAC ya almacena el amoníaco en cinco terminales diferentes, sin embargo, es muy tóxico. Entendemos el producto, pero necesita mucha atención, por lo que solo es adecuado para mercados específicos. El hidrógeno orgánico líquido, LOHC, se puede almacenar y transportar esto en tanques y tuberías existentes, lo que tiene muchas ventajas y facilita su posibilidad de uso. BOPAC está trabajando actualmente en proyectos para las tres soluciones. También vemos muchas otras oportunidades sobre cómo el sector de almacenamiento puede apoyar la transición energética. Por ejemplo, existe una oportunidad para que BOPAC almacene electricidad en forma líquida, para brindar megabaterías para equilibrar la red eléctrica. Un obstáculo importante en la transición energética es la falta de infraestructura adecuada para distribuir la energía en el lugar correcto al precio correcto. BOPAC puede ayudar a facilitar y también acelerar la transición energética autorizando su conocimiento del mercado y el conocimiento de las cadenas de suministro. Aquí les presento un breve video de las últimas facilidades construidas por BOPAC en Panamá. Entregadas en 2019. Espero que lo disfruten. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Con eso he culminado la presentación de hoy. Este, dejaré en manos de nuestros amigos para que pasemos a las preguntas y respuestas que tengan. Pero, gracias, Carlos. Si tenemos ciertas preguntas, me las han pasado por, principalmente por el chat y por correo. Carlos, una pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos para continuar desarrollando ese job energético en Panamá? Como mencionaba, en la presentación hay dos temas importantes. Uno es alinear las regulaciones locales para ser más competitivos con otros puertos. Porque Panamá no solo compite internamente. O sea, las terminales no compiten solo entre ellas. Compiten con otros puertos del mundo. Desde el punto de vista del suministro de combustible, pero también desde el punto de vista de terminales de acopio y redistribución. Si nosotros no nos configuramos de tal manera que podamos ser competitivos versus las alternativas que reciben los clientes en nuestros puertos, difícilmente podemos absorber parte de ese mercado. Que es potencialmente atractivo para Panamá y que generaría mucho empleo, muchas oportunidades de trabajo adicional para los panameños. Y en términos de competitividad, ¿cómo evaluarías a Panamá como potencial receptor y hub para desarrollarse a nivel internacional? Mira, creo que Panamá está en un punto privilegiado y creo que todo el mundo ve a Panamá como una gran oportunidad de desarrollo. Y los factores que siempre van a ver las compañías son cómo está la estabilidad jurídica del país, cómo están las leyes dirigidas para el desarrollo del país. Mientras eso se vaya desarrollando y mejorando y las compañías se sientan tranquilas que de invertir su capital en Panamá es algo seguro a largo término, no tengo duda de que nosotros estaremos, al menos a nivel de Latinoamérica, seremos de los principales atractivos de los inversores extranjeros. Pero también del inversor local. Aquí hay muchos inversores locales que hacen, han hecho cambios muy importantes en el país y que no hay que dejarlos por fuera. A veces hablamos mucho de la inversión extranjera, pero también existen muchos panameños que han puesto sus recursos y su pecunio en desarrollar las empresas que hoy en día vemos. Carlos, y en términos de competencia, ¿quién sería a nivel país nuestro competidor más natural? Depende del segmento. Por ejemplo, si hablamos del segmento de combustibles de distribución a los barcos, que es uno de los más importantes para el mercado de Panamá, viene siendo para el Pacífico Asia y para el Atlántico los Estados Unidos. Entonces, lo difícil a veces el Pacífico de Panamá y Asia tienden a competir fuertemente en precio, pero la demanda es mucho más fuerte en Asia por el volumen de las cargas de los barcos y las oportunidades de logística que tienen para despachar. Pero aún así hay una oportunidad importante para los barcos que transitan el canal y que pueden tomar combustible cuando esperan tránsito en el Pacífico. Sin embargo, si hablas con muchas compañías navieras, te van a decir hay algunas cosas que se podrían mejorar en la logística de manera de que tengamos más accesibilidad a áreas y espacios para poder resubrir el combustible. Igualmente con el Atlántico. El Atlántico compite especialmente con el Golfo de los Estados Unidos, que típicamente es más barato porque está rodeado de refinerías, porque la mayor parte del producto proviene de ahí. Por lo tanto, cuando el producto viene a Panamá, incluye en transportes, almacenamientos adicionales y costos adicionales, lo que hace menos competitivo a Panamá. Sin embargo, con los cambios de las nuevas productos del mercado con la reducción de azufre, existen nuevas fuentes de suministro. Por ejemplo, de Sudamérica, Brasil, Argentina, producen productos que son muy competitivos desde el punto de vista de calidad en el mercado de búnker. Lo que hace una diferencia interesante si estos productos pudieran llegar a Panamá y mezclarse con otros productos y nos haría más competitivos en el mercado de búnker a nivel nacional. De todo esto tiene muchas especulaciones. Estoy hablándolo muy, muy generalmente. Aquí requiere haber muchas cosas y entre una es la escala. Si no hay suficiente escala, es muy difícil suministrar el país de manera adecuada porque el costo, los costos unitarios se incrementan a medida que las parcelas y los tamaños de la distribución son menores. Claro. Carlos, me quedo con el comentario de existe una oportunidad de mercado relacionada a este hub energético, hidrocarburos en Panamá. Entonces, para poder atender esa oportunidad de mercado, para poder atender esa demanda, para poder continuar siendo competitivos, ¿cuál sería el tipo de infraestructura que se debería hacia el futuro quizás desarrollar para poder estar alineados a esa expectativa, a ese hub? Yo creo que hay dos partes. Uno es la parte integral de la logística, donde tenemos que trabajar en instalaciones portuarias que nos permitan manejar barcos de mayor envergadura, porque así mismo como el canal tenemos que crecer nosotros. O sea, así mismo como se va expandiendo, se van expandiendo las oportunidades desde el punto de vista de logística e infraestructura. Pero adicionalmente necesitamos también pensar en el cambio de las nuevas energías. Ok, esto tenemos que verlo a 20 años. O sea, ¿qué va a venir después de esto? Va a ser el hidrógeno, va a ser la amonía, va a ser... Por ejemplo, yo auguro que el primer cambio importante va a ser la entrega de gas natural para el consumo de los barcos. ¿Por qué? Porque ya la región tiene varias terminales de gas natural. Panamá tiene una, República Unicana tiene otra, Trinidad y Tobago, el Golfo de los Estados Unidos. Entonces, si ya tienes esa infraestructura, se comienza a crear el potencial suministro para crear la infraestructura de despacho de LNG para los barcos. Desde mi punto de vista, quizás ese es el primer. Pero hay muchas personas invirtiendo tiempo y dinero, investigando el amonía, el hidrógeno y cómo desarrollarlo. Y debemos estar ahí, debemos estar de primeros para poder capturar esas oportunidades. Claro. Carlos, ¿y ves posibilidad de utilizar este vehículo de asocio público-privada para desarrollar esa infraestructura potencial futura para mantener ese hub y hacerlo más competitivo? Yo creo que una experiencia muy buena ha sido Petro Terminales de Panamá. Muy poco la gente conoce de Petro Terminales de Panamá, pero es una vena importante para el trasiego de crudo entre los océanos. O sea, como les mencionaba, el 2020, 115 millones de barriles de crudo transitaron el Panamá. Ninguno de nosotros sabíamos que eso pasó, pero eso tiene un impacto muy importante en la logística y el suministro de crudo. Y esa es una asociación público-privada exitosa, desde mi opinión y humilde punto de vista. ¿Por qué no? Definitivamente deben haber más de ese tipo de desarrollos. Ok. Y en términos de quién podemos aprender, ¿quién tú crees que pueda ser un marco de referencia óptimo para Panamá verse comparado y poder aprender? Suena como un cliché, pero siempre he dicho que Singapur es un buen ejemplo. Singapur ha logrado desarrollarse, tuve mucha interacción con Singapur hace como unos 15 años y manejaba el país como una empresa privada. Y las regulaciones, las leyes, la estructura han permitido un desarrollo continuo y decisiones oportunas para que el país se mantenga como un puente de logística. Porque al final del día eso es lo único que ellos también producen. Nosotros solo producimos logística. Eso es todo lo que hacemos. Singapur también solo produce logística. Y irónicamente nos parecemos mucho en la cantidad de habitantes, el clima y condiciones como esas. No digo que sea importante, pero lo que quiero decir es que a mí siempre me ha parecido un modelo a seguir por muchas razones. El estándar de vida es también muy parecido al de Panamá. Entonces, desde ese punto de vista diría que un país como ese, y de nuevo, esa es mi opinión. Y de igual podemos aprender de lugares como Holanda, la compañía de nosotros que viví en Holanda, tiene una larga historia en la industria marítima. Conocen muchísimo, sobre todo la parte logística. Creo que Holanda hoy en día es el cuarto inversor en Panamá, si no me equivoco, de inversiones extranjeras. O sea, definitivamente también puede ser un buen aliado para aprender y seguir. Claro. Ok. Bueno, de parte del Comité de Comercio e Inversión, te agradezco mucho tu participación. Antes de pasarle la palabra para final remarks a Aristides, me quedo con la parte de Comercio e Inversión, que definitivamente Panamá es un país que tiene muchas capacidades para poder ser hub competitivo en diversos sectores. Sin duda alguna, este en especial es el hub energético. Definitivamente hay desafíos como toda oportunidad de mercado, pero precisamente atender esos desafíos, poder enfocar ese desarrollo de infraestructura y mejorar la competitividad podría ayudarnos a seguir siendo y aún así mejorar esa oferta país o en hub energético en Panamá. Aristides, te paso la palabra por si tienes alguna pregunta adicional y hacer el closing de la charla. Perfecto, sí. Bueno, primero que nada, gracias Carlos por tu presentación. Me encantó el recuento histórico que hiciste. Ciertamente muchos de nosotros no habíamos nacido y desconocemos mucho de la historia, que para entender el presente hay que entender el pasado primero. Ese es el primer paso y creo que lo hiciste muy bien y muy relevante la información que pudiste compartir con nosotros. Segundo, que me llevo la sensación que estamos en las grandes ligas, porque primero que nada, cuando hablamos de nuestra competencia y hablamos que en el Pacífico competimos contra Asia y en el Atlántico contra Estados Unidos. O sea, estamos compitiendo contra China, estamos compitiendo con Estados Unidos, los dos grandes poderes económicos del mundo y estamos compitiendo contra ellos, por lo cual posiciona a Panamá muy bien y todos deberíamos de sentirnos orgullosos de lo que se ha logrado y de lo que se pretende seguir logrando. Así que cuando hablemos de hub energético, yo al menos me siento muy orgulloso de que estemos compitiendo en la forma que lo explicaste, lo logré entender de mejor forma. El hecho que Bopac, la empresa donde tú laboras, esté en Panamá y que sea la empresa más grande del mundo, también refleja con claridad que estamos en las grandes ligas. Tener operadores como ustedes es lo que refleja donde estamos parados nosotros como país. Así que me encantó también conocer un poco más de Bopac. Estuve en una conferencia donde le preguntaron al secretario de Energía cómo es eso, el hub energético y energías renovables. Eso no es un conflicto, le preguntaron. Estamos hablando de Bunker y estamos hablando de energías renovables y me encantó como el secretario de Energía contestó y básicamente lo que él dijo fue que el hub energético existe y seguirá existiendo en la medida que los países de Latinoamérica necesiten ese servicio. Entonces no es competencia, sino más bien es un servicio que como hub debemos de ofrecer a toda la región y vamos a seguir ofreciendo. Mientras hagan barcos allá afuera pidiendo Bunker, se le dará cuando pidan LNG, se le dará LNG. Cuando pidan hidrógeno, se le dará hidrógeno. Lo que pidan se les va a dar aquí como hub energético. Así que también me llevo ese mensaje muy claro que hemos sido, estamos posicionados como hub y seguiremos posicionados y adaptándonos a los nuevos requerimientos de los clientes. Así que gracias, Krauss. Excelente presentación. Yo veo que por ahí están preguntando mucho sobre tu presentación. Así que ahí voy a dejar a Federico para que a través de Amcham defina contigo qué es lo que pueden compartir con los asistentes. Así que solo cierro con ese mensaje. Muchas gracias por tu participación, Krauss, y a toda la gente que se pudo conectar. Gracias por su presencia en este comité compartido. Chao. Listo. Gracias, Enrique. Federico. Federico, tú cierras. Ok, Federico, tú cierras la presentación. No sé quién va a cerrar. Sí, ¿me escuchan? Ok, sí, sí. Sí, muchas gracias a los tres, al señor Molindemann, Luis Aristides. Simplemente recordarle a los miembros que tenemos un evento exclusivo para ellos este jueves de 5 a 6. Este jueves es nuestro segundo networking virtual, así que aquellos que quieran participar pueden escribir al correo de events.com y ahí les pasaremos la información para que hagan su registro y participen. Así que esperemos verlos por ahí. Esos serían los anuncios. Listo. Buen día a todos. Gracias por participar. Gracias. 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 Gracias.